¿Qué tal Alejandra? Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Las redes sociales se han convertido en los nuevos canales que utilizan los adolescentes para hacer bullying a sus víctimas de manera más recurrente a sus compañeros de clase. En esta nueva era digital en la que el contacto online ha diluido las fronteras espaciales entre las personas, el acoso cibernético también ha incrementado su presencia a medida que tenemos mayor contacto con los medios digitales de comunicación, lo cual también aumenta nuestra exposición a ser víctimas de violencia digital. Las formas más usuales de acoso cibernético son hostigamiento, insultos electrónicos, denigración, suplantación de identidad, ciberpersecución e incluso extorsión, actos que generan miedo, desconcierto e inseguridad en las víctimas, llegando al grado de no permitirles sentirse seguras en ningún sitio por miedo a ser reconocidas y por ende acosadas. Es algo que no se debería de dar, es algo que no debería de suceder, pero desafortunadamente se está dando y se está dando de una forma impresionante, de una forma impresionante también está creciendo, lo hemos estado observando. Sabemos lo difícil que es, lo complicado que es, cuando esto surge en muchas ocasiones desde el ámbito familiar. Estamos viendo cómo llegan las denuncias a nuestro consejo, cómo es que los padres de familia, ya cuando llevamos al desahogo de las pruebas, en muchas de las ocasiones los padres de los hijos agresores lo ocultan, lo niegan. Especialistas jurídicos aseguran que las víctimas de violencia escolar o cibernética pueden proceder legalmente en contra de sus agresores. Si el niño es menor de edad, menor de 14 años, obviamente se puede interponer una denuncia y el juez va a mandar a llamar a los padres y va a mandar a llamar al menor también con los padres y va a ordenar que los padres y el menor vayan a terapia psicológica, porque evidentemente hay algo que está mal, aparte de pagar daños, etc. Si el menor es mayor de 14 años, pero menor de 18 años, la denuncia penal va a proceder para que al menor lo procesen como adolescente. Es importante reflexionar que el acoso cibernético también es violencia, toda vez que las víctimas les afecta gravemente en el desarrollo de su personalidad y autoestima, mientras que las personas que acosan, en su mayoría gozan de impunidad ante este tipo de actos. Así que ya lo sabes, es importante regular el tiempo que tus hijos usan las redes sociales y supervisar para qué las utilizan, para evitar que sean víctimas o victimarios de bullying. Nos vemos el próximo jueves con más información en materia de tecnología. Es todo por el momento, Ale, regreso contigo al estudio.